¿Qué es el conocimiento? Habiendo examinado a algunos de los candidatos a la oposición de fuentes del conocimiento, volvemos a la cuestión de qué es el conocimiento, o en otras palabras, qué es conocer algo. La palabra conocer es escurridiza, no siempre se usa de la misma forma. He aquí algunos de sus principales usos. Uno, a veces cuando hablamos de conocer nos referimos a contacto directo de algún tipo. Por ejemplo, ¿conoce usted a Richard Smith? Significa aproximadamente lo mismo que le han presentado a Richard Smith, se ha encontrado con él, etc. Puede usted conocerle en el sentido de tener trato sin saber mucho sobre él. Y puede saber muchas cosas sobre alguien, pero no conocerlo, porque nunca se ha encontrado con él. O podríamos preguntar, ¿conoce esa vieja y bonita senda que hay a 7 kilómetros al oeste de la ciudad? Y aquí, aunque difícilmente podemos hablar en el mismo sentido que antes, no hemos sido presentados. Aún hablamos de contacto directo. ¿Ha estado usted ahí? ¿La ha visto? Usted podría decir que existe sin conocerla, sin haber estado ahí. Usted conoce. ¿Ha tenido contacto directo con las cataratas, Yosemites? Si ha estado ahí. Aunque pueda no conocerlas en el sentido de saber muchas cosas sobre ellas, por haberlas leído en una enciclopedia. 2. A veces hablamos de saber, como sabe usted, cómo montar el caballo, cómo usar un soldador de acero. Usamos la expresión coloquial, saber cómo, al hablar de esto. El saber cómo es una habilidad. Sabemos cómo montar un caballo, si tenemos la habilidad de montar a caballo. Y la prueba de si tenemos esa habilidad es, si, en la situación apropiada, podemos realizar la actividad en cuestión. Si usted me coloca en un caballo, pronto descubrirá los méritos de mi pretensión de saber montar a caballo. 3. Pero con mucho, el uso más frecuente de las palabras, conocer y saber, y del que nos ocuparemos primariamente, es el sentido proposicional. 4. Sé que, puntos suspensivos, donde la palabra que va seguida por una proposición. Sé que ahora estoy leyendo un libro. Sé que soy ciudadano americano. Y así sucesivamente. Hay cierta relación entre este último sentido de conocer, saber, y los anteriores. No podemos haber tenido trato con Smith sin saber algunas cosas sobre él. Sin saber que ciertas proposiciones que versan sobre él son verdaderas. Y es difícil ver de qué modo se puede saber cómo nadar sin conocer algunas proposiciones verdaderas sobre la natación. Referentes a lo que se ha de hacer en el agua con los brazos y las piernas. Pero los perros saben nadar, aunque se supone que no conocen ninguna proposición sobre la natación. Sin embargo, una persona puede estar considerablemente familiarizada con una zona rural, sin conocer tantos hechos sobre este sitio como una persona que nunca haya estado, pero haya obtenido su información de otras fuentes. Una persona que sepa nadar puede no ser capaz de escribir un manual de natación. Ni un buen jinete necesita conocer tantas cosas sobre caballos como el psipsicólogo que escribe libros sobre caballos sin ser capaz de montarlos. Ahora bien, ¿qué es lo que exigimos para conocer en este tercer y muy importante sentido? Tomando la letra P para representar cualquier proposición. ¿Qué requisitos han de satisfacerse para que se pueda decir de alguien que conoce P? Porque hay, después de todo, muchas personas que pretenden que conocen algo que no conocen. Así que, ¿cómo se pueden separar las pretensiones de conocer correctas de las incorrectas? En el momento en que tengamos razón para creer que una proposición no es verdadera, queda inmediatamente descalificada la pretensión de saberla de cualquier persona. No podemos saber P si P no es verdadera. Si digo C, P, pero P no es verdadera, mi enunciado es autocontradictorio, pues parte de lo que implica saber P es que P sea verdadero. Análogamente, si digo, él sabe P, pero P no es verdadera, también esto es autocontradictorio. Puede que yo pensase que sabía P, pero si P es falsa, en realidad no lo sabía. Solo pensé que sí. Sin embargo, si pretendo saber P, aún admitiendo que P es falsa, mis oyentes pueden concluir acertadamente que todavía no aprendí a usar la palabra saber. Esto ya estaba implícito en nuestra discusión previa. Pues, ¿qué es lo que sabemos sobre P cuando sabemos P? Sabemos que P es verdad naturalmente. La misma formulación resuelve la cosa. Saber P es saber que P es verdadera. A este respecto, saber y conocer son diferentes de otros verbos como creer, preguntarse, esperar, etc. Puedo preguntarme si P es verdadera, y no obstante P puede ser falsa. Puedo desear que P sea verdadera, aunque P sea falsa. Puedo creer que P es verdadera, aunque de hecho P puede ser falsa. Y así sucesivamente. Creer, desear, preguntarse, esperar y otros son estados psicológicos, existentes y disposicionales. Si usted me dice que cree algo, sé que usted está en cierto estado psicológico, de creencia. Pero no tengo derecho a concluir nada sobre si lo que usted cree es verdad. En cambio, no tengo derecho a decir que usted sabe P, a menos que P sea verdadera. A diferencia de preguntarse, creer y dudar, saber no es meramente un estado mental. Se requiere que la proposición que usted asegura saber sea verdadera. Así, cuando leemos en una novela, ella estaba convencida de que se encontraba incurablemente enferma. No tenemos derecho a concluir que ella estaba incurablemente enferma. Pero si leemos, ella sabía que estaba incurablemente enferma. Estamos capacitados para sacar esta conclusión y para acusar al autor de incoherencia. Si posteriormente resulta que su enfermedad, después de todo, no era incurable. Pero el requisito de verdad, aunque necesario, no es suficiente. Hay cantidad de proposiciones verdaderas. Por ejemplo, en la física nuclear, que ni usted ni yo sabemos que son verdaderamente, a menos que seamos especialistas en ese campo. Pero el hecho de que sean verdaderas no implica que sepamos que son verdaderas. Y hay cantidad de enunciados verdaderos que podríamos hacer sobre la flora y la fauna del fondo del océano si estuviésemos en condiciones de ir allí y observar por nosotros mismos. Pero por ahora, aunque bien podrían ser verdaderos muchos enunciados que podríamos hacer, no estamos en situación de saber quién son verdaderos. ¿Qué más se requiere entonces? B. No solo ha de ser verdad, P. Hemos de creer que P es verdad. Este puede ser llamado el requisito subjetivo. Hemos de tener cierta actitud hacia P, no solo la de preguntarnos o especular sobre P, sino creer positivamente que P es verdad. Yo sé que P es verdad, pero no creo que lo sea. No solo sería una cosa muy curiosa de decir. Daría derecho a nuestros oyentes a concluir que no hemos... Derecho a concluir que no hemos aprendido en qué circunstancias usar la palabra creer. Puede haber muchos enunciados que creamos, pero no sepamos si son verdaderos. Pero no puede haber ninguno que sepamos verdadero y sin embargo no creamos, puesto que creer es parte. Una característica definitoria de saber. Se, P. Implica creo, P. Y él sabe, P. Implica él cree, P. Pues creer en una característica definitoria de saber. Pues creer es una característica definitoria de saber. Pero creer P no es una característica definitoria de que P sea verdadera. P puede ser verdadera, aunque ni yo ni nadie la crea. La tierra era redonda antes de que nadie creyese que lo era. No hay contradicción ninguna en decir. Él creía P. Esto es, creía que P es verdadera. Pero P no era verdadera. Ciertamente a cada momento decimos cosas de este tipo. Él cree que la gente le persigue, pero desde luego no es verdad. En este punto hemos de tener sumo cuidado. Pues mientras que no hay contradicciones en él lo cree, pero no es verdadero. O en es verdad, pero no lo cree. Hay, si no contradicción, al menos gran extravagancia en decir es verdad, pero yo no lo creo. Desde luego se puede decir esto en broma, o como una mentira deliberada. Pero, ¿y si se dice sinceramente? No solo sería extravagante, sino autocontradictorio. Pues entonces mi enunciado pararía en esto, que yo lo digo y lo creo, a pesar de lo cual no lo creo. Y esta parte final, lo creo pero no lo creo. Me pondría en contradicción. Uno, es verdad pero no lo creo. Dos, digo que es verdad pero no lo creo. Tres, digo sinceramente que es verdad pero no lo creo. Cuatro, lo digo y lo creo pero no lo creo. No hay ningún problema con uno. Sin duda hay innumerables proposiciones verdaderas que yo no creo. Aunque no sea por otra razón que porque nunca las he oído. Tampoco lo hay con dos. Puedo estar mintiendo o bromeando. El problema comienza con tres. Porque decirlo sinceramente significa que yo creo lo que digo. Entonces la tres dice, digo sinceramente que es verdad pero no lo creo. Esto es más explícito en cuatro, donde especificamos qué se entiende por sinceramente. Y aquí damos en una contradicción. Creerlo pero no creerlo. Podemos sin embargo tener algunas dudas sobre esta segunda condición. Creer parece ser cosa de grado. Podemos creer con diversos grados de convicción que pasan por la duda y finalmente la no creencia. Lo creo, podrían, podemos decir, pero no con mucha fuerza. ¿Con cuánta fuerza hemos de creerlo para satisfacer la condición? ¿Hemos de creerlo realmente? En tanto que la proposición es verdadera. ¿Qué podemos saberla sin creerla realmente? ¿No podemos saberla sin creerla realmente? Yo sé que he ganado el premio de un millón de dólares, pero no puedo creerlo todavía. Esta última forma de expresión generalmente es retórica. Lo creemos, de otro modo no estaríamos tan sorprendidos. Pero no obstante nos resulta muy impresionante creerlo. O lo creemos con la cabeza, sabemos que es verdad. Pero aún no podemos digerirlo, no podemos sentir hacia ello lo mismo que sentimos normalmente. Cuando creemos algo, nuestros sentimientos no están armonizados con la creencia. Sé que el mundo no es plano, pero aún no puedo creerlo. Ahora creer ha trasladado su significado a responder emocionalmente a ello, como a mis otras creencias. O puede que yo sepa las respuestas a todas las preguntas del examen, pero no puedo creer que las sepa. Esto es, no tengo gran confianza en que las sepa. Pero este caso es engañoso. Cuando no tengo gran confianza en que las sepa, no es que no las crea a las respuestas, sino que no sé que puedo darlas. Saberlas presupone que sea capaz de darlas y creer que las conozco y implica creer que puedo darlas. Pero conocerlas no implica creer que puedo darlas. No confundamos las dos cosas. Conocer o creer las respuestas y conocer o creer que puedo darlas respuestas son dos cosas diferentes. A pesar de los diversos grados de convicción con que se puede creer, creer, perdón, a pesar de los diferentes grados de convicción con que se puede creer, sería extremadamente raro decir, si no es en sentido retórico. Sé P, pero no creo P. Tan raro, por cierto, que una persona que fuese por ahí diciendo cosas tales como Sé que los perros tienen cuatro patas, pero no lo creo. Y sé que dos más dos es igual a cuatro, pero no lo creo. Bien podría ser acusada de no haber aprendido qué significa la voz, conocer, en nuestro lenguaje. Lo mismo que podría ser acusado de esto si pretendiese saber proposiciones que admite ser falsas. Así que con estas aclaraciones puede quedar como está nuestro segundo requisito. Hemos examinado dos requisitos de conocer. Uno objetivo, P, ha de ser verdadero. Y uno subjetivo, P, ha de ser creído. ¿Son suficientes? ¿Se puede decir que conocemos algo si lo creemos y lo que creemos es verdad? Si tal podemos definir el conocimiento simplemente como creencia verdadera. Y este sería el fin de la discusión. Inafortunadamente, sin embargo, la situación no es tan simple. La creencia verdadera no es aún conocimiento. Una proposición puede ser verdadera y podemos creer que es verdadera, pero aún no hay un saber que es verdadera. Supongamos que creemos que hay seres animados en Marte y que en el curso del tiempo, después que los astronautas terrícolas han aterrizado allí, nuestra creencia resulta verdadera. El enunciado era verdadero en el momento en que lo proferimos. Y también lo creímos cuando lo pronunciamos. Pero sabíamos que era verdadero cuando lo pronunciamos. Estaríamos inclinados a decir que no. No estábamos en condiciones de saberlo. Fue una conjetura afortunada. Incluso si teníamos algún indicio de que era verdadera, de que era verdadero, no lo sabíamos en el momento en que lo dijimos. Por tanto, se requiere otra condición más para impedir que pase por conocimiento una conjetura afortunada. En todo caso, habríamos sospechado que no es suficiente decir que el conocimiento es la creencia verdadera. Consideremos un tema del que aún nadie sepa nada, como el de si hay planetas rondando y rotando en torno a alguna estrella lejana. Consideremos mejor mil de tales estrellas. O consideremos si las próximas 100 tiradas sucesivas de una moneda saldrán cara o cruz. Podríamos conjeturar cara para todas y supongamos que el 50% de las veces conjeturamos acertadamente. Ahora, si somos del tipo de persona que enseguida se cree lo que dice, podríamos creer que acertamos todas esas veces. Pero con toda seguridad no sabíamos si saldría cara o cruz ese 50% de las veces que acertamos. No importa con qué fuerza lo creyésemos. El conocimiento que tenemos no es mayor por el mero hecho de que tengamos mayor confianza en nuestras creencias que las demás personas. No depende de cuán firmemente creamos algo, sino de qué fundamentos, qué razones tengamos para creerlo. Esto nos lleva a nuestra tercera condición. Razones para creer P Cuando conjeturábamos qué tiradas de la moneda serían cara, no teníamos ninguna razón para creer que serían acertadas nuestras conjeturas. De modo que no lo sabíamos. Pero después de que nos fijamos en todas las tiradas y observamos cuidadosamente de qué lado cayó la moneda, cada vez lo supimos. Tuvimos la prueba de nuestros sentidos. Así como lo de las personas de nuestro alrededor y fotografías, si hubiésemos deseado tomarlas. De que esa tirada fue cara, esa cruz y así sucesivamente. De igual modo, cuando predecimos sobre la base de la puesta de sol roja de hoy, que mañana hará buen tiempo, no sabemos aún si nuestra predicción será confirmada por los hechos. Tenemos quizá una razón para creerlo, pero no podemos estar seguros. Pero mañana, cuando salgamos a la calle y veamos qué tal tiempo hace, lo sabremos seguro cuando llegue mañana. Tendremos ante nosotros la prueba total. Cosa que aún no tenemos esta noche. Mañana estará presente la prueba. Esta noche no es conocimiento, sino solo una conjetura aprendida. Este es entonces nuestro tercer requisito, que haya elementos de juicio. Pero en este punto comienza nuestro problema. ¿Cuántos elementos de juicio ha de haber? Algunos no vale como respuesta. Puede ser que haya algunos elementos de juicio que indiquen que mañana va a ser sol, pero todavía no sabemos qué será así. Y todos los elementos de juicio disponibles, tampoco esto serviría. Todos los elementos de juicio ahora disponibles pueden no ser bastantes. Todos los elementos de juicio de que ahora disponemos están lejanos de hacernos capaces de saber si hay seres conscientes en otros planetas. No lo sabemos, incluso después de haber examinado todos los elementos de juicio que hay a nuestra disposición. ¿Y elementos de juicio suficientes para darnos una buena razón para creerlo? Pero, ¿cuántos elementos de juicio son estos? Yo puedo haber conocido a alguien y haberlo encontrado escrupulosamente honesto siempre, prácticamente por cualquier criterio. Esto constituiría un buen elemento de juicio de que será honesto la próxima vez. Y aún así, puede no serlo. Supongamos que la próxima vez le roba a alguien la cartera. Yo tenía una buena razón para creer que seguiría siendo honesto, sin embargo, yo no sabía que seguiría siendo honesto, pues no resultó cierto. Todos estamos familiarizados con casos en que alguien tenía una buena razón para creer, para crear una proposición que sin embargo ha resultado ser falsa. ¿Qué es entonces suficiente? Ahora estamos tentados de decir elementos de juicio completos, todos los elementos de juicio que pueda haber. Las obras, todo. Pero si decimos esto, démonos cuenta de que hay muy pocas proposiciones cuya verdad podamos pretender conocer. La mayor parte de aquellas proposiciones que en la vida diaria pretenderíamos, sin la menor vacilación, conocer, no las conoceríamos, de acuerdo con este criterio. Por ejemplo, decimos, sé que si soltaste ese lápiz, se caería. Y no tenemos la menor duda de ello, pero aunque tengamos unos elementos de juicio excelentes, los lápices y los demás objetos se caen siempre que los soltemos. No tenemos elementos de juicio completos, pues no hemos observado aún el resultado de soltarlo en este momento. Por tomar un caso incluso más claro, decimos, sé que hay un libro delante de mí ahora. Pero no nos hemos ocupado de hacer todas las posibles observaciones que serían relevantes para determinar la verdad de este enunciado. No hemos examinado el objeto, el que tomamos por un libro, desde todos los ángulos. Y dado que hay un número infinito de ángulos, ¿cómo podríamos hacerlo? Incluso si lo hubiésemos mirado concienzudamente durante media hora, no lo hemos hecho cien horas, ni un millón. Y no obstante, parecería, aunque algunos lo han discutido, como veremos, que si una observación proporciona elementos de juicio, mil proporcionarán más elementos de juicio. ¿Y cuándo podríamos dar por acabada la acumulación de elementos de juicio? O también decimos, sé que la casa del señor Jones está en la esquina. He vivido en esa manzana toda mi vida. He visto la casa cien mil veces. De modo que debo saberlo. Aunque ciertamente no tenemos todos los elementos de juicio que pueda haber. ¿Cómo podríamos saberlo, si la acumulación de elementos de juicio nunca parece terminar? Por muchos que tengamos, siempre podríamos tener más. Más allá de cierto punto, no los consideramos necesarios, aunque siempre podríamos obtener más si quisiéramos. Podríamos, sin embargo, aferrarnos a nuestra definición y decir que realmente no conocemos la mayor parte de las proposiciones que en la vida diaria pretendemos saber. Quizá yo no sepa que tengo un libro ante mí, que estoy en casa y no fuera, que estoy leyendo oraciones escritas en castellano o que hay otras personas en el mundo. Pero esa es una afirmación sorprendente y necesita ser justificada. Estamos convencidos de que sabemos estas cosas, actuamos sobre su base cada día de nuestra vida y si fuera de una clase de filosofía se nos preguntase si la conocemos, diríamos sin la menor vacilación que sí. Es seguro que no podemos aceptar una definición de conocer que prácticamente niegue la existencia de todo conocimiento. Pero si no, ¿qué alternativas tenemos? Quizá no tengamos por qué llegar tan lejos como para decir todos los elementos de juicio y elementos de juicio completos y cosas por el estilo. Todo lo que hemos de decir es que debemos poseer elementos de juicio adecuados. Pero ¿cuándo son adecuados los elementos de juicio? ¿Es algo menos que todos los elementos de juicio que pueda haber? Bueno, adecuados para capacitarnos conocer. Pero esta pequeña adición a nuestra definición nos mete en un círculo. Estamos intentando definir conocer y no podemos hacerlo empleando la conveniente frase suficiente para capacitarnos conocer. Pero una vez que hemos abandonado la expresión para conocer, nos quedamos una vez más con nuestro problema. ¿Cuántos elementos de juicio son los adecuados? ¿Son los adecuados cuando hay algo menos de total? ¿Del total? Si no tenemos todos los indicios y no solo el 99,99% de ellos ¿no podría ser que ese 0,01% que fuese en contra del resto y nos exigiese concluir que esa proposición después de todo no puede ser verdadera y por tanto que no la sabíamos? Es seguro que ha ocurrido con bastante frecuencia que un enunciado que pensábamos saber al que quizá incluso habríamos apostado nuestras vidas resultó al final falso o dudoso. Pero en ese caso, después de todo realmente no lo sabíamos. Los elementos de juicio eran buenos incluso abundantes pero a pesar de todo no los suficientemente buenos. no realmente adecuados puesto que no fueron suficientes para garantizar la verdad de la proposición. ¿Podemos saber P con algo menos del total de los elementos de juicio sobre P que pueda haber? Sentido fuerte y débil de conocer o saber o saber. O saber. O saber. Gracias.